Maite pegaba a Cristian y yo lo he visto. Brutales declaraciones en el cara a cara entre Maite Galdeano y Kiko Jiménez, donde Kiko afirma que él ha llegado a presenciar como Maite le pegaba y agredía físicamente a su hijo Cristian Suescon. Vais a flipar, vamos aquí a comentarlo, pero antes de nada dale un like, suscríbete y comparte este vídeo y luego si quieres y te apetece y quieres dar tu opinión, deja un buen comentario. Deja un comentario cuando veas este vídeo diciéndome tu opinión y lo que piensas sobre este suceso y esto que está contando Kiko Jiménez, que la verdad que yo a Kiko no soy muy fan, realmente me da bastante asco este tío, la actitud que tiene y lo que engloba Kiko Jiménez, pero creo que aquí no dice mentiras. Creo que Maite es capaz de vez en cuando que se le vaya un poquillo y darle algún... Bueno, vamos aquí a verlo. Aquí tenemos el cara a cara. Lo primero de todo me hace mucha gracia que esta gentuza, porque son gentuza, al final, ¿qué quieres que te diga? Y voy a explicar por qué digo que son gentuza, porque esta gentuza, como el Kiko Jiménez, nos habían dicho que se tenían denunciados con orden de alejamiento y todo el rollo, ¿vale? Entonces, ¿qué estáis jugando con nosotros? ¿Que nos tratáis por imbéciles aquí o por gilipollas? O sea, me está diciendo el Kiko Jiménez que tiene denunciado a esta tía con un orden de alejamiento de no sé cuántos metros, pero para ir a un puto plato de televisión y hacer un cara a cara, ahí quitas la orden de alejamiento. ¿Cómo va esto, colega? ¿Eh? ¿Qué te ríes de nosotros? Porque si hay una orden de alejamiento, ¿cómo podéis coincidir en un plató? O ¿cómo puede estar uno el plató y el otro en la sala de conexión? Estáis a menos metros de lo que corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de orden de alejamiento pero os prestáis a este puto circo? Es que de verdad que es una cosa que nos toman por imbéciles, tío. Era el encuentro más esperado. Maite Galdeano y Kiko Jiménez, el novio de su hija muy a su pesar, han mantenido durante semanas un cruento enfrentamiento a través de las redes sociales y hoy en el plató de viernes llega a su punto álgido. Todo comenzaba el pasado mes de agosto cuando Maite Galdeano compartió en sus redes sociales un preocupante vídeo en el que le aseguraba a sus seguidores que su hija Sofía y el novio de esta le habían echado de casa. Con los días descubríamos que el detonante de esta ruptura familiar no había sido otro que un dinísimo encontronazo con la elegida de Dios y su hija tras su vuelta de superviviente. Bueno, esto lo hemos visto todo, papá. Sale a la luz entonces la verdad de la surrealista relación entre Maite Galdeano y su hija y el novio de esta, una relación marcada por los celos. Bueno, todo esto ya lo sabemos que al final, supuestamente, pues Maite es muy posesiva y quiere controlar a su hija y se piensa que su hija es suya y le da celos de Kiko, etcétera, etcétera. Kiko confirma los supuestos malos tratos de Maite a su hijo. Otro de los afectados de este conflicto familiar es Cristian Suescu, el hermano de Sofía. El hijo mayor de Maite Galdeano se sentaba hace una semana en el plató de viernes para hablar de la relación con su madre y para corroborar la versión de Kiko y Sofía. Cristian, que ha mantenido públicamente durante años una relación tensa con su madre, le hablaba a los colaboradores del programa de los episodios violentos que había vivido en más de una ocasión con Maite, episodios en los que supuestamente la Navarra llegó a romperle el cartílago de una areja. Cuidado, ¿eh? O sea, flipas, ¿eh? O sea, que le daba la otra. Frega los platos, ¿no? Pum, cartílago roto. Kiko, que se lleva a las mil maravillas con su cuñado, ha corroborado las palabras de Cristian. Eso que cuenta Cristian es verdad. Maite trata con mucha violencia a su hijo. Se pone nerviosa y arremete contra él, contra el que delante. Maite siempre ha tratado muy mal a su hijo. Siempre se ha comportado como si solo Sofía fuera su hija. Yo he vivido muchas veces como trata a su hijo y no es como una madre se comporta. Bueno, yo tengo que decir que yo me lo creo esto, ¿eh? Porque al final es verdad que llevamos años escuchando como Maite esa vergüenza de su hijo. Luego a eso sumarle también los traumas que tiene, que dice Cristian que Maite ve reflejado en Cristian a su padre. El padre trataba mal a Maite y bueno, ya sabéis lo que pasaba. Entonces como que le tiene tirria al niño, le recuerda a una mala época y que no quiere saber nada de este niño. Y es verdad que siempre habla con desprecio y Sofía es su ojito derecho. Maite responde a las acusaciones de Kiko. Maite, que no perdía detalle de la entrevista de su yerno desde una sala contigua, aprovechaba su turno de réplica para contestar a las acusaciones de Kiko y para lanzar los mensajes a su hija a través de televisión. He tomado nota de todo lo que ese señor ha dicho y sigo diciendo que esto que me están haciendo no lo pueden hacer porque me han dejado como si de repente yo no estuviera. Como si todos ellos estuvieran muertos de un día para otro. Estoy completamente incomunicada y yo voy a esperar a que ellos se les pase esto y decidan volver a hablar conmigo porque ahora mismo me tienen hasta sin teléfono. Yo creo que esta mujer no se ha enterado. Yo te digo una cosa. Vamos a poner que la primera opción que esto sea un montaje. Vamos a dejar que sea un montaje porque yo no me fío de ninguno de estos. Pero ya en el hipotético caso que no fuera un montaje, la segunda opción es que esta mujer no se está enterando de nada. O sea, le ha cortado la línea de teléfono Sofía porque se la pagaba Sofía. Comprate otro móvil. Te están pagando 20 o 30 mil castañas cada noche cuando vas a ella a hacer el puto ridículo, tío. Me tienen incomunicada. Mi hija me ha dejado sin teléfono porque ella pagaba la línea y la suya y ha cancelado la mía. Ha dejado de pagarla y me he quedado sin teléfono. Incomunicada total. Esta noche Kiko lo único que ha hecho es provocarme e intentar pincharme para que yo salte, pero no lo va a conseguir porque a mí lo único que me interesa es recuperar a mi niña. Bueno, pues aquí se confirma de que, bueno, Kiko confirma que ha presenciado actitudes y violencia de Maite a su hijo Cristian. No lo desmiente Maite y se nos desvía hablando de la línea de teléfono y de que quiere recuperar a su niña y que espera que cuando pase esto ellos decidan hablar con ella. O sea, yo encima se la ofendía cuando ella ha sido la calidad de todo esto. Porque es verdad. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? ¿Será un montaje o no será un montaje? ¿Te gustará más Sofía o te gustará más Maite? Pero la que lió todo esto fue Maite en unas historias de Instagram cuando a esto le dijeron tú te vas de casa ya porque eso es insoportable. En teoría fue eso. Que luego yo creo a Maite en cosas como, por ejemplo, que creo, yo creo que Kiko es un manipulador porque lo creo y yo creo que tiene a Sofía manipulada. Ahora sí. Ahora que vivir con esta tiene que ser insoportable también. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas semanas y cómo acaba esto. En fin, os dejo por aquí algunos vídeos. Botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Os quiero y gracias por estar siempre ahí de verdad.